Iniciativa pretende en todo momento apoyar a nuestros adultos mayores y a todas las personas con discapacidad para que tengan un empleo formal. Es por ello que con esta exención de impuestos sobre la nómina incentivamos al empleador o al patrón para que contrate a quienes históricamente han sido considerados como grupos vulnerables. Los adultos mayores y las personas con discapacidad nos han enseñado que tienen todas las actitudes y facultades para llevar a cabo labores y trabajos como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, han sido relevados y relegados a cargos informales como el empacamiento de productos en supermercados. Si nosotros logramos emplear formalmente adultos mayores, sostendremos a familias completas. Si podemos emplear a personas con discapacidad, tendrán una vida digna y podrán ser como deben ser productivos para sus familias. Es por eso que debemos legislar en equidad para todos los quintanarruenses y, por supuesto, acortar las brechas, quitar barreras y trabajar para un Quintana Roo mucho más igualitario. Es cuanto, presidente.